Joaquín Aguantaralla ¡Gracias! Yo soy un hombre sincero De donde crecen las palmas Yo soy un hombre sincero De donde crecen las palmas Antes de partir yo quiero Echar mis versos del alma ¡Guantanamera! Música Cultivo la hoja de época En julio como en enero Cultivo la hoja de época En julio como en enero Para el amigo sincero Que me da su mano franca Guantanamera, sí Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera, sí Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guantanamera, sí Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera, sí Guajira, Guantanamera Guantanamera, sí Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guajira, Guajira Guajira, Guajira, Guajira Guajira, Guajira Guajira, Guajira Guajira, Guajira Guajira, Guajira Guajira, Guajira